Bueno, juego 4, Philadelphia 76ers, Boston Celtics. Estamos acá en el lugar de los hechos nuevamente, el Wells Fargo Arena, muy cerca del estadio también de los Eagles y del equipo de béisbol. Es un partido clave, si los Sixers no ganan hoy probablemente tengan la serie sentenciada en contra. Philadelphia sabe que con un 3-1 yendo a Boston para el juego 5, es muy probable que no vuelva a pisar el Wells Fargo Center. Y si lo hace incluso va a tener que jugar un séptimo en el TD Garden obligatoriamente. Así que tiene que ganar hoy y para ganar hoy tiene que conseguir varias cosas. Pero la principal es recuperar el dominio ofensivo. Boston lo ha sacado de la cancha desde la defensa, ha maniatado el pick and roll entre James Harden y Joel Embiid. Y el único encuentro en el que pudieron dominar desde lo ofensivo fue el primero en el que no estuvo justamente el MVP de la temporada 2022-2023. La clave en este caso va a ser justamente que los demás aparezcan. Therese Maxi no ha tenido un buen partido en el juego 3. Tobias Harris ha tirado solamente 6 veces al aro y necesita ser más agresivo. Lo dijimos en el video del análisis del juego 2 y 3 justamente. Así que veremos qué sucede, pero es un partido bisagra. El más importante de todos en este año para los Sixers. Y para Boston también, porque tiene que cerrar esta serie si quiere clasificarse a las finales de conferencia por segunda vez consecutiva. Y para hacerlo, de manera más solgada al menos, tiene que ganar este juego y dar un golpe sobre la mesa. Demostrando también que quizás es el máximo candidato al título. Vamos a verlo. Bueno, como podrán ver, llegamos temprano porque no hay absolutamente nadie. En este momento son las 11.43 de la mañana en Filadelfia. El partido arranca a las 3 y media. Así que tenemos un largo rato esperando acá. Pero bueno, yo ya creo que voy a entrar al estadio. La realidad es que estamos en un lugar emblemático del recinto porque atrás mío, como verán, hay una estatua. Si no saben de quién es, se las muestro. Es del señor Will Chamberlain. Como dice acá la estatua, Wilton Norman Chamberlain. Nacido el 21 de agosto de 1936. Proyecido en 1999, el 12 de octubre. Y la frase que acompaña esa información es El valor de un hombre es medido o proporcional al tamaño de su corazón. Bueno, Will Chamberlain ha sido muy importante para Filadelfia. Uno de sus máximos valores. Quizás el poder más importante en la historia de la franquicia. Junto con Jules Erving, con Moses Malone. Y miembro de un selecto grupo que podemos considerar como el top 10 histórico de la NBA. Yo no creo que haya alguien que saque a Will Chamberlain de esa lista. Al menos por ahora, más allá de las grandes leyendas y figuras que están apareciendo en los últimos tiempos y que obviamente hacen fuerza para entrar. Will Chamberlain es el hombre récord de la NBA. Quien más registros estadísticos tiene probablemente en la liga. No, probablemente no. Es con seguridad el jugador con más registros estadísticos. Y una fuerza dominante como muy pocas han existido en la NBA. Probablemente él y Shaquille O'Neal sean los máximos exponentes de eso. Y tiene acá obviamente su estatua. Es uno de los jugadores más importantes, como decía, de Philadelphia 76ers. Y no hay otra forma de homenajearlo que inmortalizarlo en una estatua a las afueras del estadio. Un poco de información sobre este lugar porque es un tanto extraño. Al menos a mí me parece extraño. Quizás en los Estados Unidos no sea así. Pero en las ciudades en las que estuve no existe. Salvo en esta. Que es que todos los estadios de los principales equipos deportivos de la ciudad están en el mismo lugar. Se llama Sport Complex. Y tenemos el estadio Wells Fargo Center, obviamente, de Philadelphia 76ers. El Citizens Bank Park, que es el estadio de los Phillies. El equipo de la Liga de Béisbol. Y el Lincoln Financial Field, que es de los Eagles. Así que tenemos mucha, mucha historia deportiva en esta parte de la ciudad, que es en el sur de Philadelphia. Todos los estadios, repito, están acá. Me imagino que tiene un sentido común, que es que no se inunde la ciudad de gente cada vez que juegan en esas ocasiones. Y la verdad que tiene lógica, porque está bastante bien organizado. Bueno, ya estamos en el palco de prensa. Están entrenando a los jugadores muy pocos por ahora. Es temprano. Todavía no salieron las estrellas. No está Jason Tatum, tampoco Envid. Envid es uno de los últimos que sale. El último, en realidad. Lo mismo para James Harden. Brown, sí que es tempranero, pero no apareció todavía. Faltan alrededor de 3 horas para el arranque del partido. 3 y media de la tarde acá en Philadelphia. Son las 12 y media, así que faltan 3 horas. Y el Wells Fargo Center se está preparando ya para lo que va a ser una jornada muy importante. Más allá de lo que pase hoy, de cualquier resultado, Philadelphia va a seguir siendo uno de los mejores equipos y de los más importantes en la historia de la NBA. No solo por sus logros colectivos, sino también por las estrellas que han pasado por la franquicia. Vimos hace un rato la estatua de Will Chamberlain. Ahora tenemos la posibilidad de ver los banners colgados en el Wells Fargo Center con los dorsales retirados de cada estrella que la franquicia decidió que lo merecía. Y obviamente también los banners de campeonatos y títulos de conferencia que son lo más importante que tiene obviamente la institución. Tengo más sobre lo que es la preparación del Wells Fargo Center para este partido. El eslogan es obviamente el mismo. Las camisetas son obviamente las mismas que en el juego 3 con esa frase For the love of Philly. Camisetas muy lindas, por cierto. Remeras en realidad que van a estar de alguna manera cubriendo todo el estadio porque la idea es tratar de generar una marea azul que ayude a que los Sixers se sientan más locales que nunca en este juego 4. Ahí están entrenando ya Jason Tatum y Therese Maxi, dos de las figuras de estos equipos. Van a necesitar mucho de Maxi los 76ers si quieren ganar este partido. No tuvo una gran noche en el juego 3. De hecho fue bastante deficiente. Y en este juego va a ser clave si es que quieren empatar la eliminatoria y no irse al TD Garden con el 3-1 en contra que es muy difícil de remontar, ya lo dijimos. Por el otro lado Tatum ha sido bastante, bastante intermitente en estos playoffs y en esta serie en particular. Así que veremos qué nos depara la noche o qué le depara la noche a la estrella de Boston Celtics. Bueno, últimos minutos para que arranque el partido. Falta ya media hora, 40 minutos en realidad para el inicio del juego 4. Está entrenando Harden de un lado con Joel Embiid y Malcolm Brogdon para los Celtics en este costado. Una corrección, ahora que bajé me di cuenta que son toallas en este caso. No son camisetas como fue en el juego 3. Dicen lo mismo, dicen For the Love of Philly, pero son toallas. Que es algo que también utilizan mucho en los estadios de la NBA como para regalar a los fanáticos. Así que bueno, azules. También con la idea de generar esa marea que pueda darle la ventaja de localidad en este estadio a los 76. Me voy a ir de nuevo para el palco de prensa porque es la última llamada. Ya nos sacan a los periodistas de esta zona. Los que no son tier 1, obviamente. Los que tienen la posibilidad de quedarse se mantienen acá. Pero nosotros nos tenemos que ir, así que nos encontramos después. Chau. Bueno, esto ya está por arrancar. No me grabo a mí mismo porque no me van a ver. No hay luz en esta zona. Por lo menos por ahora. Pero como verán, la gente ya está entrando. Se está llenando el estadio. Y faltan nada más que 20 minutos para el arranque del partido. ¿Quién ganará? No lo sabemos. Dentro de poco vamos a descubrirlo. Bueno, terminó el primer tiempo. 59-50. Gana Filadelfia. La verdad que podría haber sacado una ventaja muchísimo mayor. La sacó muy barata Boston en este primer tiempo. Totalmente desconocido el equipo de Jumat Sula. Y Jason Tatum. Dos puntos solamente. Deficientes desde el tiro. No ha aparecido en absolutamente ningún aspecto del juego. Tiene que demostrar que es una superestrella. Ya lo ha hecho en muchas oportunidades. Lo puede hacer de nuevo. Y los Celtics lo necesitan en este segundo tiempo. Difícil jugar peor. La realidad es que... Leotia no sacó una ventaja muy grande. Podría haberse ido ganando por 20, incluso más puntos. James Harden y Joel Embiid jugaron muy bien. Pero desaprovecharon esas oportunidades que los Celtics le regalaron. Veremos qué pasa. Porque pueden sufrirlo al final del partido. Me voy amigo que arrancó la banda y no se escucha absolutamente nada. Bueno amigos, una locura lo que estamos viviendo. 107 a 107. Se fueron a Overtime. Boston había recuperado el dominio. Nunca lo tuvo, pero lo consiguió en el último cuarto. Philadelphia se secó completamente. Y Joel Embiid no pudo ser factor. Al Horford se metió en su cabeza. La realidad es que el que salvó a los Sixers fue James Harden. Con un montón de jugadas clutch, pero principalmente con una flotadora en el cierre del partido. Empató el juego. Marcus Usmar no pudo anotar el triple y hay Overtime. Así que vamos a verlo y nos encontramos dentro de 5 minutos. Final del partido amigos, qué locura que acabamos de vivir. Overtime, 116-115. Ganaron los 76ers con un triplazo de James Harden. Un final que, si lo vemos en Hollywood, no lo creemos. Triple decía de la barba para darle la ventaja a su equipo. Triple de Marcus Usmar en el último segundo, pero al final terminó siendo después de la chicharra. Así que no valió. Y ganaron los Sixers. Esquivaron una bala que hubiese sido la sentencia de muerte para esta serie. Empatan la eliminatoria 2-2. Y ahora sí, están en partido, están en competencia nuevamente. Gracias a James Harden. 42 puntos para la barba, que vuelve a ser fundamental en otra victoria de los Sixers. Es increíble que estemos viendo esta versión de Harden en pleno 2023. Lo más parecido que hemos visto al Harden de Houston en este último tiempo. Triunfazo de Filadelfia. Uno de esos partidos que uno no se olvida más en los play-offs. Y Boston que no pudo cerrarlo, pero que metió un sprint final en el último cuarto para llevarse el partido a Overtime. Tuvo dos triples para ganarlo. Los dos de Marcus Smart. Uno no entró, el otro sí, pero fuera de tiempo y terminaron ganando los 76ers. Vamos afuera que ya nos echan. Pero qué locura amigos, qué partido que vivimos. Y ahora sí, estáis bien los muchos. Y ahora sí, estáis bien los muchos. Y ahora sí, estáis bien.